Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida Apretada y rebosante en los pliegues de su túnica Porque con la misma medida con que midan Serán medidos Palabra del Señor Se me ocurre pensar que Qué bueno ser como nuestro Padre Celestial Casi casi se me ocurre decir Qué padre tan padre tenemos Y mientras estoy diciendo esto Me estoy acordando de Fernando Un chico, bueno, un adolescente Trece, catorce años tenía Cuando un buen día estando yo en mi oficina Se acerca él y me toca la puerta Yo le digo, adelante Y me encuentro con que es el Fernando Sí, no voy a decir el apellido Para que no se sepa quién es Pero Fernando me dice Acabo de hacer una visita, padre Sí, una visita a la Eucaristía Padre, a que no sabe Qué me ha sembrado o iluminado Papá Dios Padre, estaba leyendo el Evangelio Y en el Evangelio dice Jesucristo Nadie es perfecto como el Padre Celestial Padre, me he dado cuenta Que yo me le acerco un poquito A papá Dios Así exactamente como ahora Explotaba yo en risa Respetuosa, por supuesto Pero una risa Y Fernando también como que se reía conmigo Le digo, oye Fernando Tu mami se equivocó En ponerte Fernando Tu nombre debería ser más bien Modesto Y tu apellido, pues En vez de ser el que es Deberías tener como apellido Modesto Sencillo A veces existimos personas Adolescentes o no adolescentes Que andamos pensando Que nosotros nos acercamos Un poquito a papá Dios Pero yo quisiera decirles Que no es bueno Acercarnos un poquito a papá Dios En días pasados Meditábamos sobre la idea Que Jesucristo nos dice Que si nuestra justicia No es mayor que la de los fariseos No entraremos en el reino de los cielos Nuestra búsqueda de la perfección Nuestra búsqueda del crecimiento En nuestro amor a Dios Aquí en este evangelio Jesucristo nos dice Como tiene que ser Porque Jesucristo empieza A darnos una serie Yo diría que no son consejos Yo diría que son mandatos Y empieza diciendo Jesús Sean misericordiosos Como su padre es misericordioso Esta traducción Es buena Yo tengo aquí otra traducción Que dice Sean compasivos Como vuestro padre celestial Es compasivo En realidad Es lo mismo Mirado desde otra cara Pero es lo mismo Pero me encanta Que Jesús nos diga Que tenemos que ser Compasivos Porque eso es lo que Él ha sido Al venir a este mundo No solamente ha dicho Ah lo siento Pues mira Si yo te di la oportunidad De que Te acercaras a mi De que siguieras el camino Que yo te mandé Te volví a dar otra vez La oportunidad Y quizá no se cuantas Oportunidades te he dado Tu no has aprovechado Pues que le voy a hacer Así fue diciendo Papá Dios A lo largo de la historia Hasta que un buen día Papá Dios Se decidió A ser compasivo A caminar con nosotros A padecer con nosotros A sufrir con nosotros Eso significa Compadecer Padecer Estar al lado Acompañando a la persona Que sufre Y acompañarla No solo diciéndole Lo siento Sino acompañarla Dándole la fortaleza Con nuestra presencia Nuestra compañía Nuestro amor Nuestro cariño Eso es Papá Dios Bajó del cielo A acompañarte Y tómalo así Bajó del cielo A acompañarte A ti A mí A cada uno De nosotros Porque Jesús No se quedó Tan tranquilo Nada más Viéndote sufrir Y diciendo Pues lo siento Tú no quisiste Sino Que de verdad Jesús dice Lo siento Y lo siento En el alma Que te me vayas De las manos Lo siento En el alma Así nos dice Jesús Que te me escapes Que quieras sufrir Solo porque tú Decides querer sufrir Y te estás perdiendo La oportunidad Maravillosa De vivir Para siempre En el cielo Eso es lo que Jesús Siente Que nos escapamos De sus manos Nosotros Las ovejas Más queridas Por tanto No se queda Así Simplemente Contemplando Como quizá Hacían los dioses Griegos En la concepción De los griegos Que los dioses Estaban allá En sus cosas Y no se preocupaban Del acontecer De la vida De los hombres Dios no es así Jesucristo No es así Y nos está dando prueba Otra vez Como estamos viviendo En estos días De cuaresma De que Él se compadece De cada uno De nosotros Eso es el Padre Celestial Ahora En boca de Fernando Yo soy el que me le acerco Un poquito A Papá Dios Bueno Si tú y yo Queremos ser como Fernando Y acercarnos Un poquito más A Papá Dios También debemos Compadecernos Ya no solo de nosotros Para vivir De la mejor manera Nuestro propio sufrimiento Sino compadecernos Para acompañar también A todos aquellos Que sufren Que muchísimas veces No sabemos ni siquiera Acompañar A los que sufren Y son los que están A nuestro lado Es nuestro esposo Son nuestros hijos Es mi propia mamá Mi propio papá Mis familiares Que están viviendo Y conviviendo conmigo Qué importante Ser compasivo Es decir Tener un corazón Que sabe apiadarse Eso significa Misericordioso Son dos términos Similares Uno Es compadecerse Es una palabra Más o menos Similar Que significa Apadecer con Es decir Apiadarse de Acompañar a Estar con Misericordioso Misericordioso Es aquel Que tiene un corazón Que sabe Tener misericordia Es decir Que sabe estar con Que acompaña Al que padece Al que está viviendo Ciertas situaciones De miseria Pero ya no sólo De miseria física De miseria En cuanto a alimentos Sino de miseria humana ¿Cuántos hombres Así viven? Yo creo que no tienes Mucho que hablar Ni mucho que decir Ni mucho que investigar Realmente Las páginas De los periódicos Nos dicen Cómo sufren las personas En las circunstancias Actuales Vemos como En un sitio Un terremoto En otro Un tsunami En otro Un estallido de la guerra En otro Persecución En todas partes Hay miseria En todas partes Hay guerras Pleitos Misericordia El Señor Nos pide Que tengamos Un corazón de carne Capaz de sentir De acompañar Al hombre En sus propias miserias Y en su propio Acontecer Ese es Dios Nosotros También Aprendamos a ser Compasivos Hasta ahí Una actitud Verdaderamente positiva Luego el Señor Nos dice Dos cositas Y nos las pone En sentido negativo Es decir Nos dice No juzguemos Como para decir Hablemos bien Pero el Señor Dice No juzguemos Y porque el Señor Nos invita También a ser Como Él A no juzgar Veamos lo que Jesucristo dice Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Es el mismo Jesús Que en su espíritu Compasivo No juzga Es el mismo Jesús Que dice Que el Padre Celestial Es el que conoce El corazón Del hombre El Padre Celestial Es el que juzga Nosotros Rotundamente Nos equivocamos Cada vez que juzgamos No hay que juzgar Pero no solo No hay que juzgar Porque nos equivocamos Y porque Dios Es el único Que conoce el corazón No hay que juzgar Porque no depende De nuestro juicio El como se han juzgado Los demás Ante Dios Cada uno Seremos juzgados Por nuestras obras Cada uno Tiene su propia cuenta Su propia página Si la página De las finanzas En las cuentas Con Dios Y ahí cada uno Apunta Cada uno borra O el Señor borra O apunta Según tú vives Cada uno Dedíquese a lo suyo Es lo que nos quiere Decir el Señor Pero en tercer lugar La justicia De cada uno De nosotros Tiene que ser mejor Para poder entrar En el reino De los cielos Claro Y para ser un mejor A papá Dios Y por eso Jesús nos dice Que no condenemos Pero en realidad Si nosotros No juzgamos Tampoco vamos A condenar Porque la condenación Que hacemos De los demás Es porque antes Los estamos juzgando Si los señalamos Con el dedo Es porque antes Hicimos un juicio Negativo sobre ellos Por eso Que importante Es ese aspecto Interno No juzgar Para que nunca Se termine En el aspecto Externo Que es condenar Tú en tu propio Corazón Atrévete siempre A hacer juicios Positivos Es decir A nunca señalar A las personas Con el propio Dedo O con tu propia Mirada O con tu propio Quizá desprecio No Que en tu corazón Nunca haya juicios Que solamente Tu corazón Albergue Cosas positivas De los demás Y que cuando Tu boca se abra No sea Para condenar Sino Para solo Decir Cosas positivas Aquella mamá Siempre Les decía A sus hijos Hijo Si abres la boca Solo di Cosas positivas De los demás Si no Mejor Ciérrala Y no la abras O dicho Con palabras Del mártir San Vicente Si por ahí Dicen Bébete el agua De San Vicente Y los problemas En tu hogar Quedarán solucionados La historia Nos dice Que una señora Pues llena De odio De rencor Quería comerse A su marido Y entonces Habló con San Vicente San Vicente Martín Y San Vicente Le aconsejó Oiga Antes de que usted Abra la boca Sintiéndose Tan llena De cólera O de rencor O de resentimiento O de ira O de venganza Échese esta agua En la boca Y no la trague Hasta que no se le pase Esa ira Y así le arregló El problema A la señora Que quería Eso Desfogarse Con su marido Y así quedó La frase Bébete el agua De San Vicente Si quieres solucionar Los problemas De ira Rencor Resentimiento Venganza Contra tus Seres más cercanos Bébete el agua Bébete el agua De San Vicente Es decir Que tu corazón No juzgue Para que después Externamente No condenes Y luego El evangelio Nos dice Otra palabra Bien Fabulosa Que es muy propia Presión de tu amor De tu amor De tu amor A ellos Porque Dios Está en ellos Y aunque ellos Hagan algo Que está mal Para ti Para ti Ellos representan A Dios Y para ti La actitud Mejor es Perdonar Que hermoso Que aprendamos También esto De papá Dios Saber Perdonar Y luego En quinto lugar Si quieren ustedes Papá Dios Nos dice Den Que en otras palabras Yo diría Dense Cada uno de nosotros Cuando nos damos Entonces Si nos parecemos A papá Dios Que papá Dios Es dar Si una palabra Pudiera definir A papá Dios No solo es el amor Sino en su expresión Más Así Tangible Dios es dar Tan dar es Que se dio En la persona De Jesucristo El rostro Vivo de Dios El darse de Dios Es Jesucristo Para que aprendamos Nosotros también A dar ¿Quieres tú Como Fernando? Yo si lo quiero Pero tú lo quieres Es decir Lo quieres como Fernando Y quieres como Fernando Ser un poco más cercano A papá Dios Parecerte más a él Pues en el dar En el dar Y en el darte Y además Jesucristo nos promete Recibiremos colmadamente Una respuesta de Dios Así es de que Ser como el Padre Celestial O Si quieres tú Aprender de él A ser tiernos Aprender a ser Paternales Aprender a ser amables En pocas palabras En pocas palabras A ser unos Padres Padres O a aprender a ser Un papá Padrazo Eh Un papá padre Como es papá Dios Y parecernos a él Todos los días Con nuestros hijos Con los vecinos Con los amigos Con los compadres Con todo mundo Que se acerca a nosotros Que así sea ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.